I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expo Hola, no soy muy listo, pero bueno A ver, no soy muy listo, bueno A mí me gusta calcular todo, loco Yo no soy muy listo, lo noto, RC ¿Sabes resolver los teoremas? Yo tampoco Tío, mira como yo me río Soy la Choni en Instagram Y ahora estoy con el crío Estamos en Instagram, tío Venga, chicos Punto y si me lío ¿Qué te crees, chaval? La cultura mola, pero la tortura está fatal Con esta regional es la primera vez Que en una plaza de toros hay cultura de verdad Me ponen playa como se playa Ganan batalla, mira como yo tengo el estilo que se raya Es un guiri inglés cuando llega a la playa Porque nada más llegar ya ha tirado la toalla Loco me ponen antiguo Que caprón Soy mejor del Gijón El campeón Me ponen antiguo contra este maricón Lo siento, hoy se va a imponer la nueva generación Loco no lo entiendes, dormitorio y carretera Porque no sé si lo veis Poner a este parguela sin carrera en el freestyle Es poner una cama en la ruta 66 Otra vez reciclando hermano No sabía de qué manera había adelgazado Loco no va afuera Como yo aquí llego porque tú eres la ramera Las cerillas se reciclan más directas para mi papelera ¿Ves mi mestizaje? Aje, yo te pago con el reciclaje ¿Quieres rapear conmigo? Yo la clavo tres Tienes el cuerpo de uno de Jadotel De Jadotel, maniga Mira como ya te la tira Ganar a Walls y ganar Nacional, maniga Voy a hacer a la primera Lo que él no hará en su vida Me estoy follando un niño chico en el escenario Me siento Michael Jackson de bronce de parmulario En el parmulario me lo dice este primate A él le pusieron NBA en el combate Y en la NBA fusiono los tres ataques Con el triple me dejan en bandeja que le mate Me dejan en bandeja que en arriba estrapa el área Yo lo pillo, lo dejo fuera del área Me siento un spoiler con esta Yo soy un spoiler y me cargo la sorpresa La sorpresa yo te voy a mandar para afuera Quiero la mano arriba, la zanahoria se entera Quieres un spoiler de toda tu carrera Cuidado, mongolo, con mi trono no se juega Con mi trono no se juega, mongolo Sabes que yo tengo un mombo sobre el puto crack ¿Qué dicen de eso, mongolo? Tyrion Lannister nunca fue heredero al trono Heredero al trono como le viola al hermano Esto le recuerda al año pasado Una vez el de Murcia y otra vez el asturiano Y es una promesa al que le deja eliminado Es una promesa al que le deja eliminado Claro que me recuerda al año pasado Esto es el año pasado Es un niño rata como Forte, solo tira reciclados Como Forte no sé loco si lo sabes Oye, yo tengo las instrumentales Insulta a Fons en todas las instrumentales Empiezo a insultarle el día que le ganes Empiezo a insultarle el día que le gane En instrumentales solo yo te pillo el beat El día que le gane lo siento MC Siguiendo esa regla no me puede insultar a mí Hermano, en su camiseta lleva el fuego Y él es la cerilla y yo el enano del rapero Pero el panorama es como el bosque gallego Una sola cerilla va a quemar el bosque entero Solo me va aquí el bosque entero Porque yo lo pongo con toda la calidez Me habla de fuego, men Yo me siento la torcha humana en la casa de papel Se acababa yo, se acababa yo en el rap Esta la acababa yo, a mi embaca me da igual Querías dar la campanada en la regional Y acabas como las campanas de Notre Dame En bachillería es el concepto He inventado un nuevo movimiento Tengo una pregunta que hacerle al resto Hazme la raíz cuadrada de esto La raíz cuadrada de esto Lo que ha quedado cuadrado por raíz es tu recto Una pregunta que le digo hasta en sí Porque toda una ciudad se está riendo de ti Hermano, esto es ego-centrismo Te voy a tirar en el abismo Una ciudad entera se ríe de mí Eso es egoísmo La ciudad se ríe de mí Es que me río de mí mismo De tú mismo, hermano, soy cabrón ¿Dónde está la pregunta? Yo sí me río mejor Una pregunta para este retrasado ¿Por qué su madre me está grabando el rabo? ¿Se está grabando el rabo? ¿Se lo grabó de? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué mi madre me está grabando el rabo? Este es el respeto que a los demás han postrado Hermano, una cosa te voy a decir ¿Y a ti por qué Willy Wonka te ha dejado salir? ¿Por qué me deja salir Willy Wonka, cabrón? ¿Por qué tu culo es el globo de Willy Fogg? Míralo, no lo creas Oye, eso es un pendiente O donde Sweet Pain pone la correa La verdad tengo pregunta y actitud ¿Cuántas pollas has chupado para entrar a la Red Bull? No, yo he entrado por mi lírica Y he chupado muchísimas menos que tú ¿No lo entiendes? En fin, yo he chupado para entrar ¿Tú por dónde vas a salir? Voy a salir partidivante Pues digo yo he salido de Lander Tengo una pregunta que pronunciarte ¿Cuántos rappers de verdad vas a ganar rapear a tu parque? Acababa yo Pensé que ya había asesinado al puto Harden Una pregunta a Lander ¿Tengo que seguir o tu culo tiene bastante? ¡Bravo! No me da la mano este rapero Harden te toca empezar el primero Lo de antes del rabo ha estado feo, neno Pide perdón a tu madre y dile que hablamos luego Que hablamos luego, creo que es la teoría Voy a ser el más caradura de todo el día Porque tú vas a ganar y se hará la profecía Pero yo voy a hacer mirar la machillería Yo soy el campeón y el sol se verá en el vídeo Vaya palizón le doy cuando yo lo inicio En la competición viniendo desde Gijón Me siento como King Kong en el planeta de los simios Mira como lo levanto Podrás ganar pero no rapeas como yo encanto Gazzir te lo agradezco tanto Por primera vez en la vida me has hecho sentir alto Sentir alto me lo dice yo le parto y soy perfecto Soy la revelación de este evento No soy ni waltz ni tampoco soy tirpas cierto Soy el muro que extirpa la zanahoria del huerto Y dentro de este juego mira como gano pues tengo los huevos Todos saben que hoy voy a quedar el primero En Alicante y en doble tempo neno Te acabo de humillar por dos veces en su terreno Mira tú me das las gracias cada vez que te putréis más mana Sabes que contagia a otra galaxia Vengo con las gracias de una forma insana Vienes de Galicia eso me encanta pana Te toca tomar toda la centena asturiana Que no soy Galicia pero aquí se la dueña Ya le va a ganar la rima con la que ella sueña Que soy de Asturias no de Galicia plebeya Me llama de Galicia pues soy la mayor estrella No, 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 sabe como lo de lo mismo que se joda Por ese improviso deja huella cada vez que viene deja colasado Dice que es una estrella no te ha quedado claro Viniste de estrella para acabar estrellado He cerrado mano arriba de la gente Yo a él en Oviedo le reventé el culo fuerte Si gané en el pasado imagínate en el presente Que rapeo como nunca con los cojones de siempre Hermano tú eres idiota Mira como viene y yo le chaparé la boca Esto es como las cartas porque es lo que toca Rapio basto clavo espadas para ganar estas copas Hermano como te quemo Cada vez que yo te gano porque soy perfecto No soy Spiderman soy el hombre hormiga en esto Soy enano y el más fuerte del universo Loco sé que te reviento Este hip hop que va sobradito de talento Si te pego un puñetazo vuelves a tu efecto Y convierto el niño niño con el niño con efecto He pesado del efecto niño primo Que a mi por efecto niño me suelen hacer ruido No te enfades conmigo No es mi culpa que el efecto Cantante de mierda no te resulte efectivo Pero loco sé que te vas a tomar por culo Sé que el hip hop suena testanudo Si yo tengo la música si esto se va a tomar por culo Si a ti se le cierre esta puerta quedas en el felfudo Quedo en el felfudo pero calla por Diosero Que tienes la música eres felendi rapero Vete de aquí que aquí estamos los raperos Y ha quedado claro que en el rap no te queremos Pero loco mejor que te vayas la batalla Yo vengo pa' rapear y por eso te callas Viendo tu estatura y tu outfit en la batalla Veo que no habían extras para el pijama de raya El pijama de raya yo soy pequeñajo Claro soy enano, yo soy un rena cuajo Soy pequeñajo pero pa' tirar un muro Solo hay que tirar el ladrillo de más abajo Todas las promesas que me han ido de chulo Todas las promesas que me han ido de chulo Todas las promesas han ido a tomar por culo Lo saben en el distrito que bolsitos solo hay uno Bolsitos solo hay uno, cállate sos retrasado Yo no soy waltz, eso lo tengo claro Porque en mi debut yo no pierdo en octavos Porque tengo los cojones que a ti siempre te han faltado Pero loco, se queda fijo y está gripillo Vengo pa' rapear y por eso se te pillo Este chaval es el único chiquillo Que le juegan las piernas y se sienta en un bordillo Si se sienta de un bordillo Pero ahora tu parienta se me sienta en el frenillo ¿Qué me va a decir el chiquillo? Te matarán los pepes hasta que suenen los grillos ¡Qué loco! Sé que te comento Este hijo viene pa' rablar porque no me representa Tú la virginidad serás mejor que la mierda Pero creo que en el jabo ya te han cerrado la cuenta Venga, a hacerle ruido al cantante ¡Hala cómo canta! ¡Es flipante! Me has escogido para que yo pueda humillarte De nada, ya tienes excusa pa' retirarte ¡Qué loco! ¡Qué loco! Es el flow que te rompía Mira cómo llorando más nego que esta vez que llegaría ¿Cómo me va a ganar a mí esta puta tía Si la novia que se folla estudia bachillería? ¿Cómo voy a conseguir este ritmo cernera? ¿Eres un payaso o acaso no te enteras? ¿Tan solo has dado un paso y me eres un mes de carrera? ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla del ritmo este pana! Si me habla del ritmo su vida se le acaba Mi rap es como el ritmo del Cora de Rubalcaba La gente lo valora incluso cuando se para Siempre lo valora incluso cuando se para Pero se va la respuesta, ¿ok? ¿Alguien que se las prepara todas lo queréis? ¡A 7FMS o a la línea 16! A la línea 16 cada vez que tengo a Skil Mira a toda la gente como grita a Gazir Deficiente no lo entiendes, yo voy fuerte en este beat Que se siente que tu gente me aliente más a mí Mira que yo con esta le rompería Habla de vengadores y Gazir le mataría Es más infinito mi nivel día Que las gemas de Thanos en manos de Buzz Lightyear Sigo con tu terminación de Buzz Lightyear Y con la temática de vengadores hoy en día Vengadores en la temática día Lo siento Gazir, la venganza hoy es fría Loco, tú no vales para nada Porque tienes las horas contadas La venganza es fría, se nota que es preparada Porque lo estás diciendo teniendo el pecho en llamas El efecto niño no es abruto Se acabó el efecto niño cuando te viene un adulto Me viene un adulto, no lo ven Porque soy un niño y lo hago mejor que él Le jode que sea más joven y mejor que él Pero Neymar siempre le tendrá envidia a Mbappé Ya ganar cuando cojo el micro Mira como yo llego de gano cada vez que me multiplico Me dais una réplica en frente de este chico Tanto miedo os da a eliminar al famosito Oh qué buena es, vaya vaina se controla Soy el favorito pero arraiga a todas horas Saben lo que no me gusta de esta puta vaina Que está haciendo el vaina en versión española El vaina, hermano, yo soy potente Quiero que me levante todas las manos aquí esta gente Yo soy como el vaina, eso sí se entiende Tú serás como el clan, te voy a dejar sin dientes Será como el clan, te me va a dejar sin dientes Mira el puto ritmo, por eso lo conecto, seguimos potentes Pide todas manos arriba de la gente Se nota que está compleja el pedir un metro veinte Esta es mi buena con la técnica Mira como le gano me habla de Latinoamérica Yo soy argentina encima de las técnicas Tienen que tirarme truenos pa' poder sacarme réplica Tiene razón pero sabe, muestro aquí las técnicas Por eso yo te muestro ahora aquí las técnicas Dice que es influencia de Latinoamérica Entonces por qué me copia a mí la métrica Le voy a ganar en su ciudad, para arriba soy campeón regional Mira como yo le parto con todo el hardware Si a TASCO le voy a matar ¿Ves la bandera? Es un sol subnormal Soy una supernova, no me puedes eclipsar Yo, tienes oro para rapear Bajad las manos y empezáis a rapear Es una supernova, me acaba de eclipsar Tu madre una superlova, me la acaba de chupar Una supernova como tema Casi lo mejor habla de los lobos en tierra TASCO en repulso y sus preparadas nuevas Es como un hombre lobo pero sin la luna llena Pero, 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 ¿cómo que era pero sin la luna llena? Siempre los condenos buenos, pero como el ritmosen ajena Antes me intentaba al vacilar con su cadera Te voy a cubrir el desastre de su carrera No me puede cubrir este ni en su padre No me cubre porque hoy es imposible pararme Hoy nadie me para, yo le siento lamentable Mi victoria es como Thanos porque es inevitable Ya ves que quiero decir maniga Y era la gente con la mano arriba Sabe que domino la tarima Ahora el menor te va a follar maniga Acabas de comprobar las ironías de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!